en este video voy a contar como he conseguido enviar la pantalla de mi telefono a android auto sin restricciones es decir que si quieres jugar a cualquier juego android mirando la pantalla de android auto aunque quizas no tenga mucho sentido puedes hacerlo incluso puedes ver netflix y otras plataformas en streaming que tengas contratadas que tambien podras verlo en android auto el metodo que vamos a ver no requiere de permisos root y puedes seguirlo conectando el telefono por cable usb al coche o usando uno de esos aparatos que hay para conectar el telefono de forma inalambrica este que veis cuesta unos 20-25 euros es el mas barato que he visto y primero lo conectamos por bluetooth y como veis funciona con este tutorial perfectamente no obstante como ya digo si quieres puedes conectar el telefono por lo primero de todo necesitamos activar los ajustes de desarrollador de android auto de nuestro telefono pulsando varias veces sobre versión e información aquí en android auto podemos activar los ajustes de desarrollador entramos en los ajustes y marcamos el modo de aplicaciones en desarrollador luego aquí abajo marcamos la casilla fuentes desconocidas ahora viene la parte del tutorial mas compleja hay que usar la aplicacion screen to auto pero modificada esta version me ha llegado a funcionar incluso con android 13 en un samsung a 12 porque la version original de screen to auto como ya digo de momento a no ser que la actualicen parece que no funciona con android auto dejare enlaces a la web que lleva a esta version de screen to auto modificada y un tutorial de instalacion el caso es que una vez instalado tendremos que venir aquí y dar permisos a todo esto que veis evidentemente a permisos root no es necesario porque no tengo root y cuando lleguemos aquí que pone habilidades especiales es probable que no te permita marcar este permiso que aparece difuminado con un mensaje que dice permiso restringido en ese caso vamos a los ajustes de la aplicacion screen to auto y buscamos una opcion que suele estar arriba en la esquina derecha pulsando los tres puntos que pone permitir ajustes restringidos con esto ya no aparece difuminado este permiso y podemos seguir otorgando permisos en screen to auto si hacemos una comprobacion en android auto dentro de personalizar menu de aplicaciones debe aparecer la aplicacion screen to auto en este menu de aplicaciones si no te aparece te recomiendo que pruebes en otro telefono quizas con una version de android mas antigua puede que te llegue a funcionar ahora puedes conectar tu telefono usando el adaptador inalambrico o usando el cable usb lo que tu prefieras y aparecerá en el menu de aplicaciones screen to auto para poner el telefono en modo espejo pulsamos esta ventana iniciar ahora la grabacion de pantalla y aqui estan todas las aplicaciones del telefono que podemos abrir desde la pantalla del coche pero para que se refleje la pantalla del telefono pulsamos de nuevo en screen to auto y aqui aparece ya la pantalla de nuestro telefono que por cierto voy a conectarlo a internet porque sino no podre ver las plataformas de video en streaming para acceder a las plataformas de video en streaming todas estas que estais viendo tenemos una aplicacion ya vieja conocida de este canal que se llama rave esta aplicacion tiene activados los permisos de captura de pantalla que quiere decir esto pues que se puede enviar perfectamente la pantalla sin cortes ni pantallas negras ni nada de eso de forma totalmente legal porque rave es una aplicacion disponible en play store eso si permitidme que oculte un poco el contenido para que no haya problemas para mi al no tener permisos root no tenemos el control total del telefono desde la pantalla del coche solo tenemos este pequeño boton que es como el boton atras del telefono pero poco mas sin root el control es limitado bueno pues espero que os sirva este metodo y que dure mucho tiempo me despido hasta el proximo video